Yo creo que puedo volar, yo creo que puedo... ¿Cómo están gente? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les traigo algo que les va a funcionar muchísimo porque a muchos de ustedes, como a mi persona, les ha pasado que prenden su computadora y no da absolutamente video y luego ni tenemos la menor idea de qué hacer. Así que hoy vamos a hablar completito de cómo ustedes van a poder diagnosticar esto por si les llegara a pasar o si les está pasando. Disculpa que te interrumpa pronto, pero nuevamente yo, el que da los comerciales aquí en el canal y hoy les traigo el comercial de URCD Case. Sí, estos muchachos de URCD Case se dedican a vender videojuegos y software a muy bajo costo. Como se pueden dar cuenta, yo les traigo muchas opciones para que ustedes puedan escoger y puedan comprar su software o videojuegos. Y es muy sencillo, únicamente tienen que seguir los siguientes pasos. Escoger su sistema operativo o su videojuego que quieran comprar en específico, ir a comprar, tienen que ir avanzando entre cada una de las opciones que nos da y poner nuestro código de promoción. No olviden, para que ustedes puedan todavía comprarlo a muchísimo menor precio. También después de que hagan esto, únicamente tienen que pagar por PayPal, que es el que más les recomiendo yo, para que sean más seguras sus compras. Y después de esto, les va a llegar el código de activación o el código del videojuego directamente a su cuenta. Así de fácil y así de sencillo. Lo bueno que ustedes no me reconocieron, porque yo soy el chico de los comerciales, sí, no soy proto, ahora sí lo soy. Ahora el de los comerciales. Bueno, ya, continuemos con el video. Para poder explicar mejor este video, lo voy a dividir en tres secciones. Sí, en tres secciones que vamos a utilizar nosotros como básico, medio y avanzado. ¿Por qué lo divido en estas maneras? Porque el básico va a ser el que tú vas a poder hacer sin complicación alguna. El de medio, ya vas a tener que tener un poquito mayor de conocimiento. Tener que tener, sí. Un poquito mayor de conocimiento para poder moverle a la computadora. Y el avanzado, ese sí, va a ser en el que tenemos que conseguir nosotros otro hardware, otros componentes para probar y otras cosas. Así que, bueno, obviamente debemos de empezar por el básico, el cual va a ser el que tú vas a empezar a aplicar inmediatamente. Así que vamos con este primero. Vamos a comenzar, primero que nada, a verificar dónde estamos conectando nuestro cable HDMI. Esto lo vamos a hacer únicamente ver en la parte trasera de nuestra computadora. Y nosotros fijarnos que si nuestra computadora tiene una tarjeta de video, que el cable de nuestro monitor vaya hacia la tarjeta de video, porque este es un error muy común, que luego lo instalan en la tarjeta madre. Entonces, este error va a pasarles a muchos cuando son nuevos con una computadora con una tarjeta de video dedicada. Pero bueno, si en este caso, pues, tú tienes una computadora sin tarjeta de video dedicada, entonces, pues, no hay más dónde conectarlo. Así que vamos a irnos a el cable. Vamos a verificar que el cable sí funcione correctamente, porque muchas de las veces nosotros creemos que sí funciona bien y únicamente llegamos y conectamos. Y también, una vez que nos cercioremos de que el cable funciona correctamente en algún otro dispositivo, lo que nosotros vamos a hacer es ahora verificar que el conector de nuestra pantalla o de nuestro monitor esté funcionando al 100%. Una vez que también vemos esto, probándolo con algún otro componente, pues, también debemos descartar dónde esté conectado, o bueno, dónde esté tomando la señal nuestro monitor, porque muchas de las veces lo que nosotros hacemos es de que ponemos el monitor de cierta manera en automático o algo así que no toma nuestro cable y este va a hacer que no esté conectado en la salida que nosotros estamos proporcionando desde el menú de nuestro monitor. Este también es algo que pasa muy continuamente, ¿ok? Que cercioren que la salida sea la que seleccionaron. Otra de las cosas que me sucedieron en esto de lo básico es que muchas personas no saben que la mayoría de los procesadores Ryzen no tienen gráficos integrados. Únicamente los tienen, los gráficos integrados, los que terminan con G, ¿sí? Como el 2400G, como el 2200G. Todos estos sí tienen gráficos integrados y si ustedes no tienen una tarjeta de video, si ustedes no tienen una tarjetita de video, pues, lo que va a pasar es de que no les va a dar video, ¿ok? Entonces, muchas de las veces tenían todo completo sin la tarjeta de video, pero en Ryzen 2600, entonces, este no iba a funcionar. Ok, una vez que ustedes, pues, ya descartaron todas estas cosas, sigue sin dar video, hay que apagar la computadora, hay que desconectarla por uno o dos minutos que cierre completamente todo el ciclo que tenga y esta, pues, dejarla que arranque nuevamente porque sí, así de muchas de las veces podemos nosotros fácilmente hacer que ahora sí de video porque luego lo único que hacemos es reiniciar, reiniciar y ¡ah! no da video, reiniciar, reiniciar y luego se queda en un bucle la misma computadora y eso hace que no nos dé video. Pero antes de continuar con este video, voy a detener a mi amigo Proto un poco para recordarles que nosotros tenemos nuestra tienda HiPro, sí, donde tú puedes encontrar todos y cada uno de los componentes que tenemos por acá para que tú puedas armar tu computadora a tu medida o también vamos a tener ahí las computadoras LEGA para que tú puedas escoger una, comprarla y que llegue directamente a tu hogar ya lista para ser utilizada y que saques el mayor provecho. Pero ahora sí, pues, que continúe nuestro amigo Proto. Ahora vámonos a las soluciones medias las cuales, pues, ya va a requerir que nosotros empecemos a ponerle un poquito de mano encima a nuestra computadora y vamos a empezar primeramente con la memoria RAM ver que la memoria RAM esté bien instalada porque muchas de las veces la dejan a medias la memoria RAM instalada y no hace completamente click cuando esta, pues, debería de hacer click y estar hasta el fondo. Esta es una de las causas que de la mayoría de las veces nos perjudica y no deja que nuestra máquina de video como ahí, ¿se escucharon? Hizo un click. Pero bueno, una vez que ustedes ya vieron que sí están bien instaladas ahora vamos a proceder a ver si la tarjeta de video tiene la alimentación conectada porque, pues, necesita un cable de alimentación extra para poder esta funcionar correctamente. La mayoría de las tarjetas de video nuevas o muchas de ellas te dicen te dicen que el cable de alimentación de la tarjeta de video está desconectado. Así que procede, por favor, a conectarlo. Muchas veces da video y te dice eso pero otras veces no da video y, pues, no va a funcionar. Ok, una vez que ya descartamos todo esto vamos a reiniciar nuestro BIOS. Esto hay que meter un poquito de mano en nuestra computadora. En este caso, con esta computadora en específico que tengo aquí nosotros tenemos que quitar la tarjeta de video para poder encontrar la batería pero esto, muchas de las veces no es necesario no tienen que remover la tarjeta de video y la van a encontrar fácilmente. Nosotros la tenemos por aquí y únicamente tenemos que quitarla hacer el seguro a un lado vean esto, iba a brincar, ok es muy sencillo quitarla y dejamos que el video se reinicie esto solamente es cuestión de segundos es muy rápido si quieren asegurarse un minuto, a lo mucho pero no, la verdad es bastante rápido volvemos a poner y volvemos a instalar la tarjeta de video y ahora sí comprobamos que nos esté dando video en nuestra computadora. Ya que si nosotros continuamos sin tener video después de que hicimos todos estos pasos pues nos vamos a empezar a preocupar por algún daño físico en alguno de nuestros componentes. Aquí es donde, pues, ya vamos a necesitar tener otros componentes para poder hacer prueba. Pueden pedir prestado a un amigo un tío, un primo a quien a ustedes se les antoje y vamos a proceder por el modo avanzado. Lo primero que normalmente pasa es que la memoria RAM esté dañada. Va a ser lo primero que van a tener que pedir prestado o empezar a ver cómo conseguir algo de hardware, de componentes para empezar a cambiar porque esa es la que normalmente hace que no nos dé video en nuestra computadora. Quiero darles una recomendación en la memoria RAM. La memoria RAM pueden ustedes antes de reemplazarla con un borrador blanco si de los que utilizan para lápiz darle en todos y cada uno de los pines se dan cuenta están bastante sucios como esto ahí pueden ver más o menos que están bastante sucios. Entonces con un borrador blanco pueden hacer que su memoria RAM reviva. De ahí pues vamos a empezar a descartar cada uno de los componentes como tarjeta de video ver si está dañada o ver si los conectores están dañados porque también es algo importante ver que los conectores como el del monitor ver que no estén dañados y que funcione perfectamente pero pues en este caso va a ser que la tarjeta de video esté dañada. También podemos encontrar que no dé video por la fuente de poder si muchas veces no entrega el voltaje necesario no entrega lo que está requiriendo la tarjeta de video y no puede mandar video entonces está. Pueden ser varios factores en los cuales nosotros vamos a ir descartando uno por uno en el pedir prestado y comprobar con otros componentes los que tal vez no interfieren tanto en esto pues serían las unidades de almacenamiento el gabinete aunque bueno si está haciendo un corto va a entrar en un bucle pero ahí les quiero hacer otro video donde entra en un bucle porque muchas de las veces también pasa de que la computadora pues prende y apaga prende y apaga prende y apaga y esto puede ocasionarlo el gabinete la fuente de poder la tarjeta madre pero bueno en estos casos que no da video únicamente prende se queda encendida no da video únicamente vamos a irnos memoria RAM tarjeta de video fuente de poder y en últimas instancias la tarjeta madre porque normalmente también hacen lo del bucle entonces eso le vamos a dedicar otro video pero ahí pues ahí van a tener que empezar a reemplazar cada uno de los componentes hasta dar con cuál es el que está dañado ¿ok? entonces tenemos divididos en tres secciones los cuales ustedes van a ir haciendo paso por paso hasta dar con su problema si ya llegan al avanzado pues lamentablemente como les digo van a requerir ayuda de alguien más ¿verdad? pero bueno pues eso es todo este video espero les sirva bastante como también espero que si tú eres nuevo por acá te suscribas al canal y actives las notificaciones con la campanita también te recomiendo que nos sigas en todas y campan en nuestras redes sociales porque subo muchísimo contenido por allá en esta ocasión estuvo su servidor pronto con ustedes y nos vemos en un siguiente video bye bye déjenme seguirle yo creo que puedo volar bye